¿Qué es la medicina interna? Ahora lo que vamos a ver de manera introductoria es hablar un poco de qué es la medicina interna y cómo se razone, qué herramientas vamos a atender cuando enfrentamos las distintas enfermedades. Lo primero que vamos a hablar es qué estudia la medicina interna. La medicina interna se encarga del estudio de las diferentes enfermedades de las especialidades clínicas. Las especialidades clínicas en realidad tienen una división un poco arbitraria con lo que son las especialidades quirúrgicas. Las especialidades quirúrgicas, por ejemplo, ¿cuáles son? Las quirúrgicas son cirugía general, son, por ejemplo, oftalmología, traumatología y ortopedia, etc. Son especialidades que quizás también tienen una parte clínica, desde luego, pero mayormente requieren abordajes en sala de operaciones. Por eso se divide de esta manera. La medicina interna, desde luego, se va a ocupar más que todo de esas especialidades clínicas. Las clásicas, desde luego, son las que hemos hablado. Cardiología, endocrinología, infectología, las 10 que ustedes van a poder revisar. Pero desde luego también ha ido incrementándose y también han ido apareciendo nuevas especialidades, por decirlo así, como podría ser la medicina paliativa, como podría ser la parte de geriatría, la medicina familiar. Desde luego que son especialidades que también son importantes en medicina interna, pero que poco a poco están logrando un lugar adecuado. Entonces, este estudio de la medicina interna, desde luego, nos va a permitir poder ver al paciente de manera integral. A esto le llamamos nosotros que los médicos de medicina interna desarrollan un razonamiento clínico que no es, o sea, no es tubulizado. Cuando hablamos de razonamiento tubulizado, ¿a qué nos referimos? Pues ya saben ustedes, cuando una persona mira hacia un solo lado, es tubulizado, como un tubo de frente. Entonces, por ejemplo, las especialidades de nefrología. El nefrólogo verá al paciente de manera de la parte del riñón. El cardiólogo verá al paciente de la parte del corazón. La medicina interna, desde luego, lo que hace es ver al paciente de manera integral. ¿Sí? Adquiere conocimientos básicos. Obviamente, no llegamos a tener conocimientos muy especializados, sobre todo en la parte de los procedimientos específicos, ¿no? De cada especialidad. Pero tenemos los conocimientos básicos suficientes para poder saber, en todo caso, cuándo se puede derivar un paciente de la especialidad, ¿no? Pero, ¿quién va a hacer ese primer contacto con el paciente? Y sobre todo, se puede decir, va a ordenar, ¿no? Va a ordenar la patología, va a poder priorizar, ¿no? ¿Qué especialistas tienen que verlo primero al paciente? ¿Qué procedimientos se realiza primero en el paciente? Entonces, todo eso lo hace el médico de medicina interna, ¿no? Entonces, la comprensión de la enfermedad del paciente es de una manera integral. Nosotros vamos a poder ver a un paciente si tiene un problema cardíaco, si tiene un problema gastroenterológico, y poder priorizar en el momento adecuado, ¿sí? Esa es una característica fundamental de la medicina interna. Ahora, ¿de qué se encarga la medicina interna en la práctica? La práctica es que nosotros nos encargamos fundamentalmente del paciente hospitalizado, ¿no? Fundamentalmente nos encargamos del paciente hospitalizado. Ahora, este paciente hospitalizado, desde luego que también puede ser evaluado por las especialidades, ¿no? Y eso en realidad depende bastante del modelo del hospital que ustedes estén, ¿no? El modelo clásico de los hospitales es que, pues, en la mayoría de ellos, ¿no? Grandes pabellones, grandes áreas de pacientes, ¿no? De camas y de pacientes, están, pues, otorgados a medicina interna, ¿no? Ustedes, por ejemplo, van al Hospital Loaes, al Hospital Dos de Mayo, incluso en el Robacleti, ¿no? En el Robacleti, por ejemplo, nosotros tenemos la mayor cantidad de pabellones y la mayor cantidad de pacientes, ¿no? En cantidad. O sea, somos cuatro o cinco veces los que tienen las demás especialidades por separado, ¿no? Y eso se debe a que, tradicionalmente, el médico internista es el médico de los pacientes hospitalizados. Entonces, está con nosotros y las especialidades a veces pueden venir a evaluar a los pacientes, dar indicaciones, etc. ¿No? Ese es el modelo, digamos, tradicional, ¿no? Ahora, hemos estado cambiando eso un poco. Por ejemplo, en el Morre Bagleti, las especialidades como nefrología, cardiología o gastro tienen sus camas de hospitalización, ¿no? O sea, tienen sus pabellones y sus pacientes. Pero eso de ahí no se repite en todo el Perú, por supuesto, ¿no? Usted, como les digo, en provincia, de hecho, que la situación es así similar, ¿no? La mayoría de camas pertenece a medicina interna y muchas especialidades no tienen, no cuentan con camas de hospitalización, ¿no? Más bien, cuentan con servicios en los cuales ellos pueden ir a evaluar a esos pacientes, ¿no? Al llamado de medicina interna o tener también servicios de consultorio. Desde luego que el médico internista también puede dedicarse, pues, a otras cosas, ¿no? Pero, digamos, su ámbito de trabajo, su ámbito natural es la hospitalización, ¿no? También pueden hacer, por ejemplo, consultas, ¿no? También pueden hacer visitas domiciliarias o incluso, pues, también hacer una labor en emergencia, ¿no? Pero, fundamentalmente, en la práctica, pues, es lo que es hospitalización. ¿Por qué es importante la medicina interna? La medicina interna es importante fundamentalmente porque revisamos, yo digo, revisamos casi todas las enfermedades, ¿no? Desde luego que es una exageración. Pero es muy cierto de que nosotros al ver las distintas enfermedades que existen desde múltiples situaciones y de múltiples especialidades, pues, hacemos una revisión bastante amplia de lo que es toda la medicina, ¿no? Toda la medicina. Entonces, es una... Es revisar casi todas las especialidades, por eso yo pongo ahí. Revisar casi todas las enfermedades, ¿no? Entonces, nosotros vamos a revisar de endocrino, gíneco, tiene que ver, por ejemplo, también bastante con endocrino, ¿no? Tiene que ver con peatría a veces, a veces ciertas cosas se pueden compartir, ¿no? Con cirugía desde luego también, ¿no? Muchas cosas también tienen que ver con ello, ¿no? Entonces, por eso que es algo bastante importante que medicina revisa, por lo menos, puede revisar la parte de ciencias básicas, ¿no? Al estudiar una enfermedad. Entonces, ya con eso estás estudiando para otras especialidades, otras ramas. ¿Por qué más es importante medicina interna? Bueno, en la mayoría de estudiantes, y en realidad hasta ahora, este es el curso en el cual se pueden adquirir, ¿no? Se adquieren destrezas que vas a aplicar a otras áreas, pues, ¿no? ¿Qué destreza, doctor? Bueno, pues, destrezas sobre todo de adamnesis, ¿no? De recopilación de datos, de lo que es el examen clínico, ¿no? El examen clínico. Entonces, son destrezas que normalmente tú lo vas a adquirir aquí, ¿no? En simología y en medicina interna. Y estas destrezas, que son destrezas generales, que tú como médico debes, o sea, debes adquirir, pues, obviamente, las vas a usar para ginecología, para pediatría, etcétera, ¿no? Obviamente con sus especificaciones, pero la base de estas destrezas, tú la vas a tener en medicina interna, ¿sí? ¿Qué más? Medicina interna es una especialidad que te permite bastante resolver problemas, ¿no? Entonces, esta resolución de problemas normalmente lo vas a ver generalmente en serums, ¿no? Cuando te hagas tus serums, te vas a dar cuenta que gran parte de la mayoría de enfermedades, ¿no? Que vas a ver, son de medicina interna. Desde luego, ¿no? O sea, la mayoría de casos de problemas que vas a tener en el serum, de pacientes que vienen por dolencias, es medicina interna. La gran mayoría, abismal, en comparación con otras especialidades, ¿no? Desde luego que otras especialidades también requieren de más, generalmente, recursos, de más logística para que tú puedas desempeñarte, ¿no? Mayormente puedes referir, ¿no? Desde luego, si es una operación, pues, no vas a poder operar en tu posta, ¿no? Entonces, la medicina interna es el arma de todo médico. Con ello, tú puedes enfrentar a una multitud de situaciones. Desde luego que no a todo, ¿no? Ahora vamos a ver justo, poco a poco, pues, en qué enfermedades sí vamos a poder ver y cómo poder buscar ciertas informaciones, quizás, que no tengamos a la mano, ¿no? Para ello, yo he puesto esta diapositiva de aquí que dice habilidades y valores, ¿no? Entonces, para mí, yo tengo mi propia escala de habilidades y valores en medicina, que es lo que tú debes tener necesariamente para poder hacerlo de manera buena, la medicina, ¿no? Pongo aquí puntualidad. Y usted me dirá, doctor, ¿por qué pone puntualidad, no? La puntualidad es fundamental. Primero, por respeto, ¿no? Tanto a los pacientes como en el sitio en el cual tú estás trabajando. Desde luego que también la puntualidad te va a permitir un orden, ¿no? Te va a permitir un orden en tu manera de hacer las cosas, en tu manera de pasar visita, en tu manera, ¿no? Si tú, por ejemplo, haces puesto un orden y luego vienes una hora, una hora y media tarde, pues, todo eso de ahí se va a deshacer. Entonces, eso de ahí perjudica múltiples niveles y múltiples, digamos, procesos que vas a hacer. Entonces, la puntualidad es un valor que debería estar en el medio, ¿está bien? Entonces, no es algo, digamos, que hay que tomarlo así como cualquier cosa. Hay que tratar de respetarlo. Otra cosa es la confidencialidad, ¿no? No solamente con el paciente, ¿no? No solo que tú debes de tener cuidado, de poder dar informaciones personales de la enfermedad a personas ajenas, sino también debes ser bastante discreto, ¿no? Discreto a la hora de comunicarte con tus colegas, a la hora de comunicarte con tus superiores, con los pacientes, ¿no? O sea, tratar de no hablar de más, de no hablar de cosas, digamos, que le puede afectar al paciente, ¿no? Juicios éticos o juicios personales que te pueda formar. A eso me refiero con discreto, ¿sí? Estoy hablando de discreción. Y otra cosa que va en esta parte, pues, es la relación médico-paciente, ¿no? La relación médico-paciente, yo considero que esto de aquí es algo sagrado, ¿no? Y así debería ser considerado por los médicos. ¿Por qué digo que es sagrado? Porque es una relación en la cual no solamente tú vas a formar una empatía con el paciente o vas a estar a cargo de él, ¿no? Sino también vas a tener información que solamente tú debes cuidar. Y otra cosa que tiene que ver con esto es que también esta relación médico-paciente, pues, así como tú debes cuidarla, pues, también debes cuidar las situaciones externas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque tú vas a ver en la práctica clínica que muchas veces tú vas a tener presiones externas de gente que va a querer o bien averiguar del paciente o bien, digamos, alterar tu juicio clínico, tu conducta. Entonces, eso también hay que evitarlo. Y eso es importante que los médicos comprendan, ¿no? A veces tenemos situaciones en las cuales médicos de otros hospitales, médicos de otras especialidades, ¿no? Tratan de, digamos, entrometerse en lo que es la relación médico-paciente de nosotros. Y eso es algo que a ustedes, por eso les digo que deben cuidar, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, has hablado con la familia, has hablado con el paciente, tienes una conducta, tienes una relación con ellos, pues, no puede venir un médico a otro hospital, por más bueno que sea, a tratar de imponerte cierto examen o exigirte, doctora, hay que hacer esto, no, esto está mal, ¿verdad? Una cosa es una opinión de un colega de manera respetuosa te puede dar, ¿no? Y otra cosa es que, pues, interrumpa lo que es tu relación médico-paciente, ¿ya? Entonces, eso es algo fundamental que uno debe siempre cuidar, ¿no? Y eso a veces algunos médicos no lo comprenden. Algunos médicos quizás piensan de que si tú eres colega, pues, tú tienes que darle toda la información, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad eso es una cortesía. Quizás antiguamente se veía eso como algo que la medicina era algo bastante gregario, ¿no? Una medicina que todos éramos como unos discípulos, etcétera, pero actualmente también es siempre importante poner esos límites, ¿no? Una cortesía que tú puedes dar hacia un médico de informarle de ciertas cosas del paciente y otra cosa es una intromisión en tu relación médico-paciente, ¿no? Y por otro lado también debes tener cuidado porque muchas veces vienen familiares, ¿no? O simplemente conocidos del paciente, ¿no? Quizás incluso trabajadores donde tú estás y quieren averiguar del paciente y no están bastante, digamos, autorizados para ello, ¿no? O incluso simplemente a veces quieren saber de simple curiosidad. Nos ha tocado personas que vienen a preguntar una vez y luego nunca más vienen, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿qué puedes hacer? Puedes hablar con el paciente, ¿no? Y decirle, señor, ha venido un... Dice que es un primo suyo, le parece que le cuente o le diga la enfermedad que usted tiene, ¿no? Por ejemplo, imagínate un cáncer, ¿no? Y el paciente puede decir, pues, no, no, es un primo, pero no quisiera que usted le diga la información perfecta, ¿no? Entonces, esas cosas hay que cuidarlo. Por eso hablo tanto de la confidencialidad. Otro valor importante es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad para mí es el más importante de todos. Yo le digo así siempre. Para mí este valor es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, desde luego, es lo que un médico va a poder encargarse de un paciente y poder seguir adecuadamente toda su evolución. De esta manera vamos a poder tratar de evitar en lo posible, por ejemplo, no solo muertes, ¿no? Sino también incluso secuelas, ¿no? O sea, no solamente es vía muerta, también son secuelas, enfermedades, situaciones que pueden llevar al paciente a quedar con alguna secuela importante de parálisis, de hemorragia, de pérdida de tejido, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la responsabilidad es fundamental, que puedas hacerte cargo, ¿sí? Que si el médico te ha dicho que hagas algún procedimiento, lo hagas. Que si vas a sacar un examen, lo revises, ¿sí? O sea, pides un examen y te quedes hasta que salga el resultado. Si has dado una indicación a la enfermera, poder por ahí verificarlo, ¿no? Ya lo hizo, ya le cambió la sonda, ya le retiró la sonda Foley, etcétera, ¿no? Si le estamos tratando a un paciente, tratar de hacer el monitoreo. Entonces, esta responsabilidad es lo más importante para mí de todo, ¿ya? Yo puedo tener un interno, residente, etcétera, o colega, que pueda tener déficit en múltiples cosas, pero la responsabilidad es algo que no tiene que fallar, ¿ya? Porque si falla, ahí vamos a poder perjudicar al paciente y también tener problemas, obviamente, ¿ya? Entonces, la responsabilidad es lo más importante. Lo otro valor que está bastante en boga actualmente, ¿no? La empatía, el ponerse en el lugar del paciente. ¿Es importante este valor, doctor? Sí, es importante, ¿ya? También es bastante importante. Pero yo quiero que ustedes puedan ver un poco más allá de solamente quizás algunas frases que ahora están muy en boga o en todo caso lo pueden ver por todas partes. Tienen que ustedes también tener su propio ranking, su propia organización, ¿no? Del proceso médico. Van a ver ustedes en la práctica qué es más importante y qué es lo que ustedes tienen que cuidar siempre al inicio. Desde luego que la empatía por el paciente tiene que ser, también tener un cierto límite, ¿no? Porque nosotros nos enfrentamos a muchas cosas. No siempre vamos a hacer lo que el paciente desea, lamentablemente, ¿no? Le podemos ofrecer desde luego múltiples elecciones, ¿no? Tampoco nosotros somos... La carrera de medicina no es una carrera de marketing, no es una carrera en la cual lo que dice el cliente es lo que tiene que hacer. No es una clientelea, ¿no? Tampoco. La carrera de medicina es una carrera en la cual lo más importante es la salud del paciente. Hay muchas cosas que van a lo largo de la salud, ¿no? Por ejemplo, que el familiar mismo quiera o el paciente, por ejemplo, quisiera quedarse en el hospital porque está más cómodo, porque no hay quien lo cuide en casa. Son cosas, digamos, que no siempre nosotros tendríamos que asumir. Porque en realidad podemos perjudicar no solo al paciente, sino también a otros, ¿no? Que quizás necesitan esa hospitalización. Entonces la empatía es importantísima, pero también tenemos que jugar con otras variables que en realidad siempre lo más importante va a ser el bienestar de la salud del paciente, ¿no? La atención también, desde luego, ¿no? La atención es algo que nosotros siempre tratamos de poner, pero muchas veces, a veces nos distraemos o a veces estamos pensando en alguna cosa o tenemos, ¿no? Algunos tienen el celular siempre a la mano. Entonces hay que también saber cuándo tenemos que estar 100% atentos, ¿no? Hay que evitar de toda la manera posible los olvidos, ¿no? A veces uno indica una cosa, te olvidas, ¿no? Ponle tal la polla, ya se olvidó, no lo puso, ¿no? Entonces, muchas veces si tú tienes ese problema, lo cual es natural, no hay nada que dejarse mal, pues podemos apuntarlo, ¿no? Tener tu libreta, tener tus apuntes, ¿no? Pero es algo bastante importante. Atención, sobre todo cuando hablan los superiores, hablan tus colegas o te están hablando sobre algo importante del paciente. Y luego posteriormente tratar de verlo. Otra característica que tenemos que desarrollar es la conducción. El médico debe conducir todo, ¿no? El diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico. Eso tú tienes que acostumbrar. Entonces, en la entrevista del paciente tú también vas a tener que poco a poco acostumbrarte a poder conducir al paciente. El paciente te va a dar por muchas cosas, tú tienes que tratar de encauzarlo. ¿Por qué? Porque tú eres el que tiene la experiencia, ¿no? Obviamente tienes que tú, o sea, ¿quién sabe más de la enfermedad que el médico? Eso tienes que tenerlo bien. Parecerá algo tonto decirlo, ¿no? Pero muchas veces cuando tú estás con pacientes, o obviamente cuando ves, ¿no? Lo que es la publicidad, los medios de comunicación, parece que todo el mundo sabe, ¿no? De las enfermedades de medicina. Pero ¿quién sabe más de eso que el médico? Eso es algo que nosotros por eso siempre tenemos que tener en cuenta. Otra cosa importante, otra herramienta, otro valor, la rigurosidad, ¿no? Es bueno ser riguroso, ¿sí? Riguroso no quiere decir malo, riguroso quiere decir correcto, exacto. Tratar de serlo, ¿no? Acá nadie quiere ser perfecto, pero sí hay que tratar de ser exacto porque estamos hablando obviamente de un paciente, ¿no? Y muchas veces de la vida de un paciente. Entonces, hacer la historia, tratar de hacerlo de manera rigurosa, ¿no? El examen clínico, cuando requiere hacer un examen, pues hacerlo. Si tenemos alguna duda, preguntar, ¿no? A múltiples niveles. ¿Tienes duda con el paciente? Vuelve a preguntar. ¿Tienes duda con la indicación del médico asistente? Vuelve a preguntar. Doctor, usted dijo esto, pero no lo entendí bien. ¿A qué se refiere? ¿A qué hora quiere el examen? ¿A qué hora le controlo? ¿Cómo lo hago? Todo eso es eso de ir riguroso. Y a veces, cuando nosotros no hablamos de eso, o nos dejamos... Bueno, pues a ver, lo que le entendí, hay problemas. ¿Ya? Entonces, por eso siempre es bueno ser riguroso. Otra cosa, metódico, ¿no? Nosotros debemos tener un método. Para hacer nuestro... Y ahora, justamente, vamos a hablar un poco sobre eso. Para hacer nuestro diagnóstico en los examen clínicos, ¿no? ¿Y esto de dónde viene? Pues de la lectura y, desde luego, de las clases, ¿no? Las clases que podemos darte o las lecturas. O sea, el método no lo invento. Yo no invento un método, ¿no? Obviamente, o sea, si lo invento, pues es a partir de otras cosas, ¿no? De lecturas, de clases, etcétera. Entonces, el método, en realidad, siempre se aprende. Una pequeña nomás, unas pequeñas diapositivas sobre información médica. Porque, en realidad, te digo, este curso, en realidad, es un curso para que tú tengas herramientas prácticas. ¿Ya? No solamente teóricas. ¿Cómo busco información clínica? ¿Cómo busco información para medicina interna? Esa es la famosa pirámide de Heinrich. Que tienes que saberla, ¿no? Las seis S. Las S me hablan sobre distintos tipos de estudios y cómo yo debo buscar esta información sobre todo lo que quieras saber. Enfermedades, ¿no? Etcétera. Esta pirámide está ordenada de tal manera que, si tú ves acá, acá se encuentra la mayor cantidad de información en la base, ¿no? Por eso es más ancha. Y, desde luego, si tú quieres revisar una enfermedad a partir de eso, también te va a demandar más tiempo. ¿No? Mientras que se va subiendo en la pirámide, acá vas a tener información que te va a demandar menos tiempo. Pero también su veracidad es mayor. ¿No? ¿Cuáles son los estudios que se encuentran acá, doctor? Estos son los estudios llamados artículos originales, ¿no? Los artículos originales son estudios, desde luego, que se pueden hacer desde hombres, desde humanos, hasta animales, ¿no? Por ejemplo, si tú buscas en PAMED, ¿no? En PAMED, acá es, digamos, una de las herramientas más importantes para búsqueda de información. Si tú pones en PAMED, por ejemplo, accidente cerebrovascular, vas a encontrar un montón de estudios. Puedes encontrar incluso estudios en ratones, ¿no? De genes que pueden predisponer, etcétera, etcétera. O sea, puedes encontrar una cantidad enorme de estudios. Puedes encontrar también estudios en humanos, pero acá vas a encontrar artículos originales, ¿no? De investigación casi siempre. Que la investigación puede ser epidemiológica, puede ser de laboratorio, ¿no? Puede ser de tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta, digamos, plataforma, si tú lo buscas y no tienes mucha técnica, tampoco aprendizaje, conocimiento, perdón, vas a demorarte demasiado tiempo, ¿no? Luego de ahí vienen las sinopsis de los estudios, que son publicaciones de resúmenes, ¿no? Hay páginas, por ejemplo, como Physician First Watch, Physician First Watch, ¿no? Que son páginas en las cuales tú vas y te mandan correos que son simplemente resúmenes de estos estudios originales, ¿no? Desde luego que ellos seleccionan algunos estudios, pero nada más, son solo resúmenes, no te hablan nivel de evidencia, nada de eso, ¿no? Eso también es un nivel superior. Luego vienen lo que son las síntesis. En las síntesis están las revisiones sistemáticas y los metanálisis, ¿no? Estos de aquí, como ustedes saben, son estudios que ya incluyen, o sea, incluyen dentro de sí varios estudios. Con diferentes niveles de rigurosidad y obviamente ellos son los que van a decir qué estudio entra y qué estudio no entra. Y de estos estudios ellos sacan una conclusión. Por eso se llama síntesis, ¿no? Una conclusión importante. Este estudio o este tipo de publicación obviamente ya tiene un nivel de evidencia mucho mayor, ¿no? El nivel de evidencia ya es mucho mayor que lo que está aquí. Y luego vienen otros, otra escala que es de la sinopsis de síntesis, que son revistas secundarias que pueden hablar también sobre esto, sobre diversos tipos de metanálisis. O sea, estas revistas ya no van a hablar de estudios originales, sino más que todo de metanálisis. Y luego aquí viene superior lo que son los summaries o sumarios o resúmenes. Estos de aquí mayormente son guías de práctica clínica. Algunos, podríamos decir algunos libros, ¿no? Y algunas, digamos, plataformas en la cual te resume toda la medicina, pero ya no de una manera simplemente teórica ni de investigación, sino de una manera por evidencias, ¿no? Este es un resumen por evidencias. Ejemplo de esto, pues, el Up to Day, ¿no? El Up to Day es una gran enciclopedia, pero que se actualiza y que está organizada por niveles de evidencia, ¿ya? Por eso que eso de ahí es un nivel más superior. Porque no solamente te da todo el conocimiento, sino también te lo organiza por nivel de evidencia. Y además también tiene, pues, tú de una manera mucho más rápida o menos tiempo vas a adquirir esta información. O sea, todo lo que pudieras tú tirarte leyendo todos los artículos originales que existen, por ejemplo, sobre diabetes, en estos summaries tú puedes, en una guía de práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, de la ADA puedes tener información útil con más veracidad y en menor tiempo, ¿sí? Eso es lo importante de esto de aquí. Y finalmente, el último escalón de esta información por nivel de evidencia lo constituiría, obviamente, los sistemas. Estos sistemas hablarían, pues, de grandes computadoras, ¿no? De software que reúnan toda la información que ustedes ven aquí y lo apliquen de manera práctica, ¿no? Si fuera como una gran supercomputadora, que existen algunas por ahí, algunos prospectos, que pueden integrar toda esa información y cuando les presenten un caso clínico, un paciente, puedan votar, ¿no? Digamos, votar todo el manejo, el flujo de diagnóstico, tratamiento, etc. ¿Sí? Eso todavía no se ha inventado, digamos, de manera, por decirlo así, industrial, ¿no? Y de luego también nunca va a ser reemplazado, pues, un médico por ello. Pero a ese nivel, digamos, sería la mayor, pues, ¿no? La mayor evidencia y sobre todo también la mayor complejidad. Acá les he puesto lo que es el Medescape, que es también una plataforma muy similar a Today. No está tan actualizada, no tiene tanta información, pero es una alternativa importante porque es gratuita, ¿no? Esto de aquí es totalmente gratuita. Entonces, el Medescape tiene, por ejemplo, en su plataforma, si ustedes entran, ustedes tienen que crearse una cuenta que es gratuita, tiene múltiples beneficios que ustedes puedan tener, ¿no? Lo que es información, noticias, hay una parte, por ejemplo, que es Drugs and Disease, que es la parte en la cual más que todo encuentran resúmenes teóricos de las distintas enfermedades y también de los fármacos, ¿no? También tiene una parte de educación, ¿no? Que está a cargo de algunos hospitales importantes de Estados Unidos, también colegas, pues, bastante renombrados. Y ustedes pueden tener también algunas herramientas, ¿no? Que se llaman los Tools. Estos Tools comprenden varias calculadoras, por ejemplo, que pueden tener. Y este de aquí, que es una aplicación de Track Interaction Checker, simplemente para ver interacciones entre medicamentos, ¿no? Por ejemplo, acá pongo aspirina y lo puedo cruzar, por ejemplo, con otro tipo de fármaco, ¿no? Con amiodarona o aspirina, ¿no? Entonces, amiodarona y aspirina, ¿qué interacción tienen? Ninguna, no hay interacción. Si ponemos con otros medicamentos, así podemos ir viendo a ver si tienen interacción. Entonces, hay algunas informaciones quizás que uno no puede recordar, pues, porque es demasiada información. Para eso existen ese tipo de páginas o informaciones, ¿no? Esta de aquí es de UpToDay, obviamente, ¿no? En UpToDay lo que vamos a hacer, también podemos ingresar una parte de fármacos y ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Amoxicilina, información sobre la amoxicilina, ¿no? Nombres comerciales que tienen en algunos países, ¿no? Importantes. La dosis en adultos, la dosis en pediátricos, la dosis en pacientes renales, la dosis en pacientes que tienen problemas hepáticos, ¿no? Entonces, toda esta información, como les digo, que es muy difícil de memorizar, desde luego toda. Podemos nosotros tener herramientas para, en ciertas situaciones, poder buscarlo, ¿no? El UpToDay es una aplicación, es una página que ustedes pueden tener acceso a través de algunas instituciones, ¿no? Algunas universidades, San Martín, me parece que Aitano, San Marcos también, les da información, les da poder acceso a esto. Entonces, ustedes como estudiantes pueden solicitar al área respectiva. Y obviamente, ahorita estamos en una situación bastante difícil para los administrativos, de hecho, que es complicado. Pero, en cualquier situación normal, ustedes pueden exigir si tienen algún acceso, ¿no? Igual los residentes, los residentes también, a veces nos olvidamos, ¿no? De que como residentes, debemos tener también facilidades de vida a nuestras universidades. Este es un ejemplo de Medescape, ¿no? Igualmente, Medescape también tiene una plataforma, ¿no? De fármacos, pueden buscar ahí las interacciones, los efectos adversos, las precauciones. Y, desde luego, también si el fármaco se puede dar en embarazo o no. Toda esa cosita, quizás, que como les digo, es difícil a veces de memorizar, la pueden tener aquí, ¿no? Y Medescape tiene también, en la parte, como les decía, de drugs and disease. Si ustedes quieren buscar, por ejemplo, lupus, quieren revisar algo sobre varices esofágicas, ustedes pueden revisarla acá, ¿no? En parte de drugs and disease, ustedes pueden ahí poner el nombre. Y, desde luego, también pueden buscar lo que son fármacos. Acá están las llamadas enfermedades. También tienen videos de procedimientos, anatomías. También tienen algunos quiz, ¿no? En casos clínicos pequeños, que ustedes pueden practicar, ¿no? Algunos datos de laboratorio. Lo que les dije, ¿no? De ver interacciones entre los fármacos. Y calculadores médicas también, ¿no? Calculadoras médicas, que son importantes porque hay muchas especialidades que tienen fórmulas para calcular. ¿No? Ya sea de diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, quieren saber lo que es el CHIL en un paciente cirrótico. Lo que es el MEL SCORE, para ver también cirrosis. O quieren ver la tasa de filtración glomerular. Entonces, en vez de poder hacer todo eso rápidamente, ustedes pueden ingresar aquí, en calculadoras. Hay aplicaciones, ¿no? Múltiples aplicaciones en medicina. Una de ellas también es, este... Aplicaciones para celular, ¿no? Aplicaciones para celular, por ejemplo, en el cual pueden ver eso, ¿no? Una de ellas es Calculate, ¿no? Calculate. Medici, por ejemplo, para ver todas las distintas fórmulas, ¿no? Sobre, por ejemplo, en UCI, fórmulas en UCI, fórmulas de nefro, fórmulas de cardio, el SCORE CHIL, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son importantes de conocer para que ustedes puedan ahorrar tiempo y también, sobre todo, poder tratar de usarlas, ¿no? Porque muchas veces tenemos escores por ahí que uno como no lo usa, pues no se acuerda, ¿no? Entonces, son escores importantes que mientras más lo usemos, más vamos a poder fomentar justamente lo que decíamos, ¿no? La metódica, ¿no? Eso es importante. La propiedética clínica es una parte, entonces, introductoria de lo que es la medicina interna, ¿no? ¿Qué es la semiología? La semiología es la ciencia que me va a buscar el estudio de los síntomas de signos, ¿no? Con respecto a esto, pues, ¿qué son los síntomas? Los síntomas, universalmente, son conocidas como las sensaciones subjetivas del paciente. Las sensaciones subjetivas del paciente, el dolor, por ejemplo, ¿no? El dolor, la sensación de alza térmica, las parestesias, esos son síntomas. ¿Qué son los signos? Los signos son aspectos evidenciables, ¿no? De la enfermedad. Algo que el médico puede evidenciar. ¿Qué puede evidenciar el médico? La temperatura, ¿no? ¿Cómo? Tomando la temperatura con un termómetro. ¿Qué más puede evidenciar, no? Por ejemplo, soplo cardíaco, es algo de evidencia. Por lo tanto, es un signo, ¿no? ¿Qué puede evidenciar? Y por reflexia, ¿no? O sea, por reflejo está disminuido. Entonces, como yo lo puedo evidenciar, eso de ahí es un signo, ¿ya? Ahora, hay otras clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, hay clasificación antigua que me habla, por ejemplo, de lo que dice síntomas subjetivos y objetivos, ¿no? Entonces, esto vendría a ser lo que es el signo, ¿no? Síntomas subjetivos, pero es una clasificación antigua. Hay, pues, clasificaciones a veces de tiempo, antiguos que ya deberían dejarse de lado. En realidad, vamos a ver que medicina siempre lo vamos a encontrar con términos a veces ya desfasados, ¿no? La sindromología, ¿qué es la sindromología, no? La sindromología, estoy obviamente en lo que son los síndromes. ¿Qué son los síndromes, doctor? Síndromes es el conjunto de síntomas y signos que agrupados pueden corresponder a un grupo de enfermedades, ¿no? Es lo importante, ¿no? O sea, el síndrome, pues, nunca va a pertenecer a una sola enfermedad, pues, por definición, ¿no? Es un conjunto de síntomas y signos que agrupados pueden corresponder a un grupo de enfermedades, ¿no? Ejemplo, pues, el síndrome de fusión pleural, ¿no? El síndrome de fusión pleural tiene signos y síntomas, ¿no? Tiene disnia, por ejemplo, tiene disminución del murmullo vesicular, tiene matidez a la percusión en bases de los pulmones, etc. Como síndrome, puede corresponder a múltiples enfermedades. Puede ser por insuficiencia cardíaca, puede ser por tuberculosis, puede ser por un derrame paraneumónico, etc. ¿Ya? Eso de ahí es un síndrome. ¿Qué es una enfermedad también llamada entidad nosológica? Es un conjunto de manifestaciones, es un conjunto de manifestaciones, desde luego signos y síntomas, pero que es explicada por una entidad en particular. Por una entidad en particular. Esa es una enfermedad. Es un tipo de definición, obviamente, ¿no? La ausencia de salud también es otra. Pero para medicina interna es el conjunto de manifestaciones que es explicada por una entidad en particular. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo sería el mieloma, pues, ¿no? El mieloma es una enfermedad, es un conjunto de manifestaciones que se explica por el crecimiento de células tumorales plasmositarias. ¿Sí? Esa es una enfermedad o entidad en la salud. Desde luego que no siempre llegamos al diagnóstico. Es algo también bastante conocido, ¿no? O sea, un paciente que se hospitaliza muchas veces no llega al diagnóstico, ¿no? Los valores que están, así, en el, digamos, en países civilizados, civilizados, países desarrollados, pues, puede llegar del 10 al 30%, ¿no? Desde 10 al 30% de entidades, pacientes que no se llega al diagnóstico. Ahora, obviamente, eso de aquí no quiere decir que nunca llegue al diagnóstico, ¿no? O sea, en el momento puede ser que no llegue al diagnóstico. Pero para eso, pues, existe lo que son las consultas, ¿no? Ahí vamos a hacer el seguimiento del paciente. A veces, también hay que tener bien claro nuestros objetivos, ¿no? Si identificamos un paciente y lo hospitalizamos y vemos que no avanzamos con el diagnóstico, entonces podemos darle de alta y el paciente ya vamos a seguirlo por consultorio, ¿no? Vamos a esperar quizás que aparezcan otras manifestaciones o muchas veces son entidades que son benignas, o sea, no ocasionan ningún problema grave ni perjudican la vida del paciente. Entonces, podemos tranquilamente verlo por consultorio, ¿no? Y otra característica importante de la propiedad clínica, aparte de hablar de los signos, síntomas, síndromes, es la nomenclatura, también llamada terminología médica, ¿no? Esto de aquí, desde luego, es muy importante. O sea, ustedes tienen que aprender esta nomenclatura médica, no para creernos importantes, ¿no? No para ocultar información, sino porque en realidad este grado de nomenclatura de terminología médica nos va a tener, nos va a llevar a poder usar información, palabras estándar. Además, nos va a dar una uniformidad, ¿no? Entre todos los médicos. Una cosa es que yo ponga, por ejemplo, a ver paciente desorientado, otro va a poner paciente, no se expresa adecuadamente paciente. Entonces, si ponemos distintos modos de hablar, de puntos de vista, eso de ahí va a confundir. Por eso existe la terminología médica, que tú ya sabes lo que se trata, ¿no? Ya sabes de qué se trata cuando uno habla. Por ejemplo, si un médico pone hipoacusia izquierda, ah, yo sé que es una baja de la función auditiva en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ya tengo que estar preguntando a ver qué quiere decir. Uno entra, por ejemplo, yo entro a ver un paciente, por primera vez veo la historia clínica y me entero a partir de todo lo que ustedes pueden poner ahí, ¿no? De lo que la otra persona puede poner ahí, con la terminología médica adecuada yo lo comprendo, ¿no? Eso es algo importante. Y también, desde luego, me permite también tener cierta confidencialidad, pues, ¿no? Eso es importante, también tener cierta confidencialidad, puedo hablar de terminología médica y hay personas que quizás no puedan entenderlo adecuadamente. Entonces, ya cada uno puede tener esa, digamos, esa confidencialidad del paciente, ¿no? Para eso es importante que ustedes puedan estudiar esto. Desde luego que en este curso ustedes van a tener una información muy amplia sobre esto. A medida que avancemos en los capítulos van a aprender bastante terminología médica, pero también es cierto decirles que existen diccionarios y libros sobre eso, ¿no? Doctor, ¿es necesario que me compres? Si quieres comprarte y puedes comprártelo, pues, cómpratelo. ¿No? En realidad, porque sí, hay material muy importante. Te enseñan lo que son el uso de prefijos, de sufijos, ¿no? Hay bastante nomenclaturas seguro que yo desconozco, ¿no? Porque, imagínense, la cantidad de terminología y de especialidades es bastante infinita, ¿no? Pero es importante saber, sí, el uso de sufijos, ¿no? Gastrostomía, por ejemplo, ¿no? Ostomía es agujero, boca, entonces, un agujero en el estómago, ¿no? Es un procedimiento en el cual nosotros vamos a poder crear una boca en el estómago para darle alimentación al paciente, ¿no? Hipocondrio, ¿no? ¿Cuál es la región del hipocondrio? La región que está debajo del corazón. Entonces, todas esas cosas es importante conocerlas, ¿ya? Todas esas cosas es importante conocerlas porque me van a ayudar bastante a la hora de poder hacer la historia clínica, a la hora de poder comprender a los demás. Entonces, si por ahí ustedes pueden comprarse un diccionario, más si ustedes recién están empezando, ¿no? En la carrera de medicina, pues sería algo bastante bueno, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la historia clínica, algunos datos generales, ¿no? Que ustedes van a poder tener aquí. La anamnesis. ¿En qué consiste la anamnesis? La anamnesis yo voy a poder tener información sobre los datos del paciente, ¿no? Nombre del paciente, la edad del paciente es bastante importante. Hay enfermedades que dan más a jóvenes que a ancianos. Ustedes lo van a ver a medida que van a hacer en el curso, ¿no? El sexo del paciente, la religión que profesa, sobre todo por algunos procedimientos, ¿no? Que están prohibidos en algunas religiones. Hay que tener mucho cuidado. La profesión, ¿no? Que me va a hablar qué hace el paciente es muy importante, ¿no? Profesión, a veces ponen administrador, ponen o comercio, pero tienes que a veces ser un poco más preguntón. ¿Pero a qué se dedica usted, señor? Yo me dedico al comercio de los alimentos. Ya, pero ¿usted qué hace? ¿Usted vende, para parado, carga, etcétera? Todo eso de ahí ustedes tienen que preguntar, ¿no? La profesión del paciente. Luego también información básica para poder comunicarse en caso de emergencia, en caso de que necesiten algún procedimiento, alguna autorización, etcétera, etcétera, ¿no? Familiares para eso de apoyo. Eso es también algo bastante importante, ¿no? Que en la práctica ustedes lo van a ver, ¿no? A veces me llaman el nombre de un familiar y a veces no. No es el familiar responsable. Es un familiar quizás más lejano. O otro familiar dice, no, yo soy responsable. O tiene dos, tres hijos. Todo ese tipo de información ustedes tienen que manejarlo. Ya tienen que ustedes ver. Hay que ser exhaustivos en esta parte, ¿no? Fecha de nacimiento, ¿no? Lugar de nacimiento, dónde nació, dónde vive actualmente también es importante, ¿no? Lugar de procedencia. Ya, todas esas cosas nos van a dar, son informaciones que ustedes como regla tienen que tenerlo en la historia clínica, pero a la larga ustedes van a ver que van a poder utilizarlo en beneficio del paciente. En los antecedentes, ustedes pueden acá consignar los antecedentes patológicos, ¿no? Enfermedades, si es posible ordenarlo cronológicamente, que sería lo más adecuado, ¿no? Enfermedades pasadas y actuales, ¿no? Pasadas y actuales. Doctor, tuvo una operación hace tiempo, igual. Pasadas y actuales. Accidentes importantes, ¿no? Traumatismos. Es importante los traumatismos, sobre todo para los problemas musculares, ¿no? A veces un paciente, doctor, me de lo horrible la pierna derecha, me de lo horrible la muñeca. ¿Te has golpeado alguna vez? No me he golpeado, dice, ¿no? Pero indagando, sí, pero eso fue hace años. A veces hay secuelas así que no se ven, pues, ni al día ni a los meses, en realidad. Antecedentes familiares también, ¿no? Sobre todo los de primer grado. Pero también puedes, en realidad, ampliar eso un poco, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, como cáncer, que tienen una importancia genética, ¿no? Las enfermedades psiquiátricas también, ¿no? Es importante. Las enfermedades psiquiátricas tienen bastante carga genética, ¿no? La medicación del paciente, ¿no? ¿Qué medicación usa? Esto es algo importantísimo también. A veces nosotros tratamos a un paciente por una cosa y a la hora de darle de alta nos olvidamos de darle la medicación que siempre usa, ¿no? Entonces hay que también saber eso. ¿Qué medicación usa? Dato importantísimo. Las reacciones adversas a medicamentos, ¿no? ¿A qué medicamento es adérgico? Colocarlo en la historia. Son datos, como les digo, que no pueden faltar, ¿no? Por eso les decía que a la hora de hacer una historia uno tiene que ser riguroso, exhaustivo. Esto previene problemas, ¿no? ¿Qué reacciones adversas tiene a medicamentos, no? ¿A qué es alérgico? Colocarlo en la historia clínica, ¿no? Colocarlo a veces en los diagnósticos. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, alérgico a la penicilina, tú puedes en todas las evoluciones poner en los diagnósticos, ¿no? Neumonía, alérgico a la penicilina. Puedes ponerlo, ¿no? Por si acaso. Antecentes también sociales, ¿no? Esa es la parte quizás que se pregunta menos. Cada hospital ustedes van a ver que tiene un formato específico. Acá yo les estoy dando algunos datos generales, ¿no? Sociales, higiene del paciente, ¿no? Importante saberlo. Si cuenta con los servicios de agua y desagüe, luz, etcétera, ¿no? Cría animales, ¿no? Algunas enfermedades que tienen que ver con el campo y el váter con agra, por ejemplo, ¿no? Valentín con cerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Animales, estado económico también es importante, algunos les incomoda. Ciertas cosas no son tan obligatorias, ¿no? Pero sería en realidad bastante importante, ¿no? Son datos que ustedes tienen que tratar de sacarlos, sobre todo en la historia clínica al inicio, porque no se preguntan todos los días, pues, ¿no? Son datos que se preguntan una vez. Doctor, si no lo tengo medio incompleto, ¿qué hago? Pues trata de llamar a un familiar o esperar a un familiar. Entonces, si tienes un familiar, tú al tercer día, recién contactas al familiar, aúméntale, aúméntale en tu historia clínica, no te quedes ahí, ¿no? Eso, todo eso aparte, todo eso de ahí, es por una parte de lo que les estoy hablando de rigurosidad y de lo que es la responsabilidad, ¿no? La enfermedad actual. La enfermedad actual tiene que ser contada como una historia. Es algo importante. Y para eso, tú debes tener habilidad. Por eso, esto de aquí no se adquiere a la primera ni a la segunda, ¿no? Les recomiendo tener ahí su libreta, su hojita. Apunta al inicio, el paciente te va, digamos, a vomitar, te va a vomitar un montón de información. Entonces, tú tienes que apuntar primero y de ahí quizás lo ordenas y lo pasas a la historia clínica. Eso yo hacía normalmente antes, ¿no? Cuando era interno. Entonces, información, va, anotas y luego tienes que tú traducirlo y contarlo como una historia. Desde luego de manera cronológica, ¿no? Una excepción a esto, por ejemplo, es la historia de psiquiatría, ¿no? La historia de psiquiatría es una historia netamente subjetiva, ¿no? O sea, si tú ves una historia de un psiquiatra por el tipo de enfermedad que ellos manejan, ellos dicen, a ver, ya cuéntame qué tiene. Entonces, el paciente le dice, en las noches me siento triste, bastante solo, mi familia no me comprende. Entonces, todo eso tiene que traducir, tiene que ponerlo tal cual, ¿no? Lo ponen en comillas, ¿no? Paciente refiere que las noches. Entonces, eso quizás no es una manera para nosotros, o sea, no se adapta a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que transcribir, esta de aquí no es recomendable para nosotros. Nosotros, como vehículos internistas, tenemos que transcribir. ¿Qué quiere decir transcribir? Que todo lo que el paciente dice, primero tenemos que seleccionar, lo más importante, y la manera como la cuenta, pues no la vamos a poner, ¿no? No vamos a decirle al doctor, el paciente dice que le duele mucho el diente derecho, y de ahí como que se le va a ir bien, no, pues tenemos que nosotros traducir eso y transcribirlo, no solamente de manera ordenada, sino también utilizando la terminología, ¿no? Paciente presenta dolor dental esporádico, por ejemplo, ¿no? O paroxístico, entonces todas esas cosas es esa habilidad de ustedes, y eso se basa en la experiencia y en los conocimientos, ¿no? Entonces, es como si tú le hicieras un challenge a tu residente o a tu asistente, imagínate, o sea, tú le vas a retar, pero tienes que darle todas las herramientas para que le haga el diagnóstico. ¿Cómo vas a hacer eso? De manera metódica y ordenada, pues no le vas a contar la historia de su ordenada a propósito, tienes que hacerlo de manera adecuada, ¿no? Y desde luego que también tienes que saber que los pacientes no tienen conocimientos médicos, ¿no? No tienen conocimientos, doctor, eso es algo bien simple, ¿para qué usted me dice esto? ¿Qué cree que no sé? Ya, pero tienes que aplicarlo, pues si el paciente no tiene conocimiento médico, entonces tú tienes que ordenarlo. El paciente tiene muchas ideas quizás negativas, ideas negativas, ¿no? Quizás tiene ideas provenientes del folclor. Él asume, él asume que ciertas cosas es por algo, ¿no? Doctor, me dio el frío, entonces a partir de ahí me puse mal, ¿no? Doctor, mi abuelita empezó a pensar cosas malas y por eso le afectó el corazón. Entonces, esas cosas son de ellos, ¿no? O sea, ellos pueden pensar así porque no tienen conocimiento médico. Entonces, tú no tienes por qué necesariamente creerle a todo lo que le dice. Por eso es que tú tienes que tener la capacidad de poder ordenar eso e incluso suprimir información de que él te dice y que tú no la vas a tener en cuenta. Eso de ahí es obviamente darle importancia a lo que realmente crees, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que no le hagas caso al paciente, que no lo escuche. Estoy diciendo que tú debes tener la capacidad de darle importancia a cosas que sí ameritan y no darle importancia a cosas que no. Porque a veces el paciente, por ejemplo, tú le preguntas y el paciente se va por las ramas, ¿no? A ver, ¿qué me pasó? Mira, yo tenía un dolor en la pierna derecha, me fui primero al farmacéutico. Ustedes saben que el farmacéutico muchas veces no receta adecuadamente. Me dio una pastilla que sí me calmó bastante. O sea, yo mejoré bastante, doctor, ¿ah? Mejoré bastante, pero luego fui a un médico por si acaso y ahí el médico me dio una pastilla que me hizo mal y por eso yo estoy mal. Entonces, ese tipo de información ustedes pues tienen que saber ordenarla, ¿no? Porque el paciente va a dar importancia a lo que él cree que le causa todo el problema, ¿no? Pero eso de ahí, entonces, es muy diferente en la realidad. Por eso tú tienes que tener experiencia y método, ¿no? El examen físico. El examen físico tiene que ser metódico. El examen físico puede ser general y puede ser específico, ¿no? Eso también en realidad depende también bastante de uno. Uno puede tener un orden, ¿no? En la historia clínica, ir por pie, luego por faneras, etcétera, etcétera. Pero ya tú, digamos, en la práctica vas a poder hacer un examen más dirigido, ¿no? Lo que hacemos generalmente en realidad en la clínica es hacer un examen ya dirigido, ¿no? Con la anamnesis se supone que tú tienes que llegar más o menos a una sospecha y puedes hacer un examen obviamente dirigido en el momento. Ahora, si es un paciente que viene por primera vez, tiene su historia clínica, tienes que hacerle un examen general, obviamente, ¿no? Tienes que hacerle un examen general. Puedes subir algunas partes dependiendo, ¿no? Del paciente, tú. Pero idealmente es hacerle un... Y tienes que ahondar en la parte, pues, según la patología, ¿no? Si el paciente viene, por ejemplo, por disártere, pues obviamente no vas a profundizar en otro sistema más que el neurológico, ¿no? No te vas a ir, por ejemplo, a examinar todas las articulaciones. Vas a ir más que todo a la parte neurológica, ¿no? Y rehistorial, esa es una estrategia que a veces tenemos que hacerla. ¿Qué quiere decir rehistorial? Volver a hacer la historia clínica. Doctor, ¿en qué situaciones volvemos a hacer la historia clínica? Pues a veces cuando tenemos un diagnóstico bien difícil, ¿no? O es un paciente que tiene un problema crónico y hasta ahora no llegamos a la solución. Eso es rehistorial. Vuelve a hacer la historia, de cero. Así tenemos que volver a hacer la historia. Este de aquí es un, aquí me he prestado de unos residentes amigos míos del hospital, el doctor Diego Podestá, el cual me prestó con autorización estos cuadritos que vienen justamente de las charlas de los residentes para que ustedes vean cómo pueden ordenar la información y cómo lo hacemos de hecho en el hospital cuando presentamos casos clínicos a veces, ¿no? Por ejemplo, la parte de enfermedad actual. Miren ustedes cómo me crean ellos esta línea del tiempo, ¿no? Línea del tiempo. Línea del tiempo, miren ustedes, acá ponemos, ¿no? Pueden hacer con puntito, pueden hacer con líneas como ustedes quieran, ¿no? El tiempo de enfermedad, seis meses antes del ingreso, paciente presencia todos con expoctoración, amarillenta, rinorrea, sensación de pesadez. Tres meses antes del ingreso, síntomas persisten, acude al centro de salud, le indican tratamiento tal, ¿no? Levofloxacina. Dos meses antes del ingreso, requirió tratamiento previo en tres ocasiones en los siguientes meses. Un mes antes del ingreso, ya presentan disney, moderados esfuerzos, etc. Miren cómo se ordena de manera cronológica. Es una manera muy bonita, interesante y práctica de poder presentar los diagnósticos, ¿no? Y tiempo de enfermedad, inicio insidioso, curso crónico reabudizado. Problemas principales, ¿no? La parte de enfermedad actual. Una manera de poder presentarla. También pueden hacerlo de manera descrita, ¿no? Perdón. ¿No? Algunas otras características. Y miren acá, él puso, por ejemplo, niega, hemoptisis, fiebre, sudoración. A veces también hay que preguntarle así al paciente, ¿no? No siempre decimos, a ver, cuéntame qué tienes. No, orientable, ¿no? Señor, ¿tuvo fiebre? ¿Seguro? Ok, entonces también puede dar los síntomas negativos. O sea, lo que no ha tenido, ¿por qué? Porque yo presumo ciertas cosas y de esa manera voy a descartar, ¿no? A la hora de hacer el examen clínico, también mira tú cómo puedes ordenarte, ¿no? Te ordenas de esta manera. Puedes poner, si quieres, un gráfico de una persona. Hemos visto en los concursos de medicina interna, hay casos, maneras muy interesantes de poder organizarse. Muy interesantes, ¿no? Puedes poner un gráfico, mira, acá ponen el estado general, acá ponen las funciones vitales, ¿no? Las funciones vitales nos confundan con funciones biológicas. Las funciones biológicas son, por ejemplo, el apetito, la sed, ¿no? La orina, el sueño, son funciones biológicas, son funciones vitales. El examen físico, piel y faneras, ¿no? Mira, acá ha puesto él en rojo lo positivo, ¿no? ¿Qué es positivo, doctor? ¿Qué hable a usted de positivo? Positivo, nosotros le decimos, vamos a ver. Positivo le decimos a los hallazgos en el cual encontramos alguna anomalía, algo patológico, ¿no? Negativo si no encontramos nada patológico. O sea, si tú, por ejemplo, ves, examinas sistema linfático, sistema nervioso y cardiovascular y está todo normal, o sea, todo está normal, no hay nada, ningún hallazgo, va a decir, nosotros la parte cardiovascular, sistema nervioso, todo negativo, allá, ¿no? O tú le dices, cuéntame solamente lo positivo, lo positivo, lo positivo. Ah, ya sabes que solamente te quiere saber cosas en las cuales has encontrado alteraciones, ¿no? Y acá lo han puesto en rojo, de manera muy metódica, ¿no? Esto es simplemente para que tú veas, mira, mira, acá, por ejemplo, cuando tú ves el examen físico, puedes encontrarle con esto, ¿no? O sea, son flashcards, son resúmenes de dónde podemos nosotros ubicar el dolor. Doctor, mira, si el dolor viene acá, podemos pensar en cálculos de vesículas, si está en esta región, esto. Entonces, esta manera también de poder estudiar y de identificar, resumir algunos hallazgos en el examen físico, ¿sí? Algunos de tus estudios más o menos vas buscando, a ver qué puede ser esto, a qué puede corresponder. Si yo encuentro, imagínate, ¿no? Un dolor aquí, pues ya sé que voy a preguntar otras cositas, ¿no? Quizás que no he preguntado antes. Oye, ¿no tuviste un dolor por si acaso no, con las comidas grasas no te aumentaba el dolor? Entonces, todo forma parte de un razonamiento integral, ¿no? Entonces, todo lo que tú puedas aprender, todo lo que puedes tener a la mano, te va a ayudar a llegar al diagnóstico de una manera más rápida. Ahora, tampoco que si llegas rápido eres el mejor, ¿no? Tampoco. O sea, tienes que hacerlo a tu propio ritmo. Hay enfermedades que son más difíciles de diagnosticar, a veces los pacientes no comprenden, ¿no? Los familiares dicen, doctor, el paciente está hospitalizado hace tiempo, hasta ahora no llega al diagnóstico. Ustedes son unos incompetentes, ¿no? Hay enfermedades que son más difíciles de diagnosticar, e incluso dentro de cada enfermedad hay, digamos, tipos, ¿no? O sea, por ejemplo, una enfermedad de Crohn que a veces es más difícil de diagnosticar que otra. Depende del paciente, depende de las características, ¿no? Son cosas que realmente no se llegan a comprender del todo, ¿no? Esto es solamente para demostrarte que todos tus conocimientos van a ayudarte a llegar a disposiciones diagnósticas, ¿no? Mientras más conocimientos tengas, vas a ayudar más al paciente. Eso es algo que quiero que se lleven de aquí, ¿no? Mientras más conocimientos tengas, vas a ayudar más al paciente. La anatomía, ¿no? Las ciencias básicas, la anatomía, la fisiología, la bioquímica, todo te va a ayudar. Desde luego que a veces es difícil acordarse de todo. Pero todo al final te va a ayudar. A veces nosotros volvemos a las básicas, ¿no? Repasamos. Oye, a ver esto, ¿qué enfermedad puede ser? Entonces volvemos a las básicas. A ver, ¿qué lesión, qué región le duele? A ver, esto de acá puede tener compromiso también de otro nervio o de otro vaso. A ver, ¿qué enfermedad está relacionada con esto? Entonces, a veces tenemos que volver a eso, ¿no? Y esto simplemente es un ejemplo de lo que es, por ejemplo, los dermatomas, ¿no? Que nosotros, dolores, parestencias, etcétera, podemos sentir a partir de la lesión de una región específica de la médula. Si tú no tienes el conocimiento básico de eso, pues no vas a llegar nunca a comprenderlo. Algunas definiciones de lo que es, ya luego de la anamnesia, luego del examen físico, el proceso diagnóstico. ¿No? Esta es una definición del Farreras en realidad clásica, ¿no? Simplemente para que tengas conocimientos teóricos. Molestias subjetivas y síntomas, pacientes. No sé lo que les decía, ¿no? Los síntomas, molestias subjetivas. Con los síntomas, idealmente, tú podrías llegar a un diagnóstico de sospecha. Así se hablaba antiguamente, ¿no? Y si ya tenías los signos, o sea, algo evidenciales, podías llegar a un diagnóstico de presunción o provisional. Doctor, ¿no es lo mismo? Teóricamente no, pero desde luego que la práctica puede ser que sí, ¿no? Diagnóstico sospecha, solo con síntomas, signos, diagnóstico de presunción o también llamado diagnóstico provisional. ¿No? Ya cuando tú utilices las exploraciones complementarias, ahí me refiero obviamente a lo que es laboratorio de imágenes, vamos a llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Y hay otro tipo de diagnóstico, también llamado diagnóstico anatómico, ¿no? Y este tiene que ver obviamente con el examen anatomopatológico, ¿no? Que se realiza en una necropsia, ¿no? El examen anatomopatológico. Son los distintos tipos de diagnóstico. Pero ahora, ¿cómo podemos también enfocar los tipos de diagnóstico de una manera más práctica? O sea, ¿cómo llegamos al diagnóstico, mejor dicho? Eso es algo más quizás operacional, ¿no? Entonces, existe el diagnóstico llamado por intuición. Intuición. ¿Cómo es esto, doctor? Son aspectos teóricos, más que todo, ¿no? Porque en realidad nosotros cuando lo hacemos no estamos pensando tanto en eso, ¿no? Es cuando nosotros sabemos síntomas y signos, síntomas, signos y síndromes. Entonces, le pongo el nombre de una enfermedad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, paciente tiene tos, fiebre, magia, tos, fiebre, dolor de garganta, faringitis. Ese es el diagnóstico por intuición. Desde luego, este diagnóstico yo tengo que corroborarlo, ¿no? Este diagnóstico yo tengo que luego corroborarlo, ¿no? Otro ejemplo. Por comparación, ¿no? O por exclusión o eliminaciones sucesivas. Esto de aquí generalmente se hace cuando ya no puedes hacerlo por intuición, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo un paciente que veo síntomas y no llevo un diagnóstico. Y el diagnóstico no está claro. Lo comparo con otro paciente, ¿no? Oye, ¿te acuerdas que tuvimos un paciente igual que tuvo fiebre por tanto tiempo y ese dolor abdominal medio... Y al final fue esto? Ah, sí. Diagnóstico por comparación. ¿No? Obviamente se hace cuando el otro no resulta. Es una posibilidad, ¿no? Y el otro es en la exclusión o eliminaciones sucesivas. Este de aquí es más que todo académico, ¿no? No lo recomiendo. Es cuando, por ejemplo, tú tienes un diagnóstico, ¿no? Tienes varias enfermedades, pones varias posibilidades de enfermedades, ¿no? A ver, tiene tantos síntomas, pones, puede ser esto, 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 ya. Y luego tú vas descartando. A ver, pero esta enfermedad no, no va con parestesias. Descarta. Esta enfermedad no da fiebre. Esta enfermedad... Entonces, es una manera, pero en realidad no lo recomiendo mucho porque es una manera académica. O sea, es bastante bonito, sí, poner un montón de diagnósticos e ir eliminándolos. Pero no siempre se hace, ¿por qué? Porque hay enfermedades, la mayoría de ellas tienen excepciones a la regla, ¿no? Las excepciones a la regla pueden hacer que tú elimines un diagnóstico que a la larga puede ser, ¿no? Por raciocinio. Doctor, ¿pero cómo usted no va a hacer el diagnóstico por raciocinio? No, es que raciocinio acá no quiere decir que razone solamente. El raciocinio acá se hace en enfermedades raras. ¿No? O sea, acá uno tiene que ir, digamos, a la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Doctor, pero todo tendría que ser así, ¿no? Porque imagínate que todo sea por raciocinio y no demoramos, pues, 20 horas en diagnosticar a todos los pacientes, ¿no? Mayormente hacemos este tipo de diagnósticos, ¿no? Tengo una intuición, lo corroboro. Por raciocinio, por ejemplo, que yo he investigado, obviamente, al paciente, veo síntomas, síntomas, y no me da esta enfermedad, no la saco. Entonces yo digo, a ver, es una enfermedad rara, pero ¿por qué el paciente tiene fiebre a pesar del tratamiento, no? Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué mecanismo puede dar esto? Entonces ahí empezamos a investigar enfermedad rara. ¿Por qué hace 5? Pero vamos a ir a la fisiopatología y las válvulas. A ver, quizás existe algún tipo. Entonces, este tipo de diagnóstico es recomendable, en realidad, para la práctica no, porque me puede tomar mucho tiempo, ¿ya? Entonces, por eso es raciocinio. Doctor, ¿por hipótesis o terapéutico? Doctor, ¿cómo usted no va a hacer un diagnóstico por hipótesis? Si estamos, no, que esta hipótesis no quiere decir que yo hago una presunción, no. Esta hipótesis me quiere decir que yo voy a tener una posibilidad y voy a tratar al paciente. Posibilidad diagnóstica y lo trato. Y si el paciente con el tratamiento mejora, hago el diagnóstico, ¿ya? Por eso no es recomendado, pues, ¿no? Este tampoco es uno de los menos recomendados. Pero es una de las maneras de poder hacer un diagnóstico ante un paciente que no lo sacamos antes, ¿no? Por hipótesis o terapéutico, ¿ya? Por hipótesis o terapéutico. Para técnicas de diagnóstico, entonces, nosotros tenemos el planteamiento sindrómico, ¿no? Una manera de hacer el diagnóstico, pues, clásicamente se decía que esta venía de Francia y esta de Estados Unidos, ¿no? En el tratamiento sindrómico nosotros tenemos síntomas y signos. Y le damos un nombre de un síndrome. Y luego que tenemos el síndrome, decimos, a ver, ¿qué enfermedad me puede dar este síndrome? ¿No? Por ejemplo, a ver, el síndrome de infusión pleural, como dijimos, TBC, me puede dar un cáncer, me puede dar un terapéutico, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, entonces, yo voy a ver, a ver, ¿qué enfermedad? ¿Qué enfermedad me puede tener todos estos síndromes, ¿no? Acá está con síndrome, por ejemplo, febril. Un síndrome caquecchia. A ver, ¿qué enfermedad? Y cada una de ellas sacó enfermedad. ¿Qué enfermedad se repite, no? Ok, esta se repite, entonces, este diagnóstico es el más probable, ¿no? Esa es una manera de hacer el planteamiento sindrómico. El planteamiento por problemas, ¿qué dice? El planteamiento por problemas dice, por ejemplo, que yo voy a ver distintos problemas importantes, fiebre, a ver, pérdida de peso. Y a partir de ahí también voy a dar varias enfermedades, eso es cierto, ¿no? Y si se repite, yo voy a poder llegar a un diagnóstico. Entonces, acá no se basa tanto en el síntoma de síndromes y síndromes, no lo agrupo así, ¿no? Sino trato de ir a problemas importantes y ver más o menos qué enfermedad puede ser. Obviamente aquí yo puedo priorizar, ¿no? Y acá yo puedo priorizar de qué síntoma o signo fue el síndoma clave. Eso es algo que vamos a hacer ahora que vayamos a hacer los webinars, ¿no? En los webinars vamos a poder ver eso. Van a ver que van a tener un paciente y ustedes tienen a veces que elegir a ver qué signo, cuál de todos es el más importante. A ver, ¿y por qué aquí voy a empezar mi definición diagnóstica, no? A veces no es posible hacer siempre síndromes. No es posible sacar síndromes a todo, entonces ahí tenemos que ir al planteamiento por problemas, ¿no? A la larga en realidad lo que tienes que hacer es pues tratar de combinar eso de la mejor manera, ¿no? Y al final el beneficio del paciente es lo más importante. Pero son distintos tipos de abordaje. Existe en esta, digamos, este conjunto de consejos del doctor Robert Hutchinson. Él era un doctor escocés, muy famoso de la época, inicio del siglo XX. Escribió un libro llamado Clinical Methods, ¿no? Que en realidad da bastantes tipos de consejos que pueden servir a la práctica clínica y por eso te lo pongo acá, ¿no? Una dice, por ejemplo, no seas demasiado listo. ¿No? O sea, no creas que eres realmente muy rápido para llegar al diagnóstico. Hay que tener cautela, no seas demasiado listo, ¿ya? No seas demasiado listo. No denostiques rarezas. Mira que ese es, doctor, pero no, pero hay cosas raras. Está bien, yo les digo que no lo hagas, pero este es un consejo de entrada, ¿no? De entrada no denostiques rarezas. No te vayas de frente a lo más raro, a lo más, no. Eso sería perjudicial en realidad. Primero tienes que empezar con lo más frecuente. De ahí ya, si quieres, te vas a lo raro. No te apures. No estás apurado por el diagnóstico. Tranquilo, tómate tu tiempo. Si requieres tiempo, ni modo. Tendrás que esperar, ¿no? No, tendrás que esperar. No, señor, creo que usted tiene esto. Tranquilo. Espera. Si no estás seguro, espera. No hay ningún problema. No eres menos médico porque te demores más. Otra cosa importante. No decaigas en tu interés por el diagnóstico, ¿no? Ya ese paciente, ya ponemos este diagnóstico y ya trátalo, ya. No, no decaigas en tu interés por el diagnóstico. Trata siempre de llegar al diagnóstico. Saben por el diagnóstico, mira que en realidad es el inicio, ¿no? Pero en realidad sí es una gran conclusión también, ¿no? O sea, tú al diagnosticar cierras un punto muy importante. Hay que lograrlo. Desde luego que faltan los demás, ¿no? Tratamiento, pero diagnóstico es algo importante, ¿no? Decaigas en tu interés por el diagnóstico. No confundas un rótulo con un diagnóstico, ¿no? A veces rotulamos a los pacientes. Ah, este es un cáncer, ¿no? Tranquilo. Hay que ver, a ver. Puede ser que tenga cáncer, pero puede ser que tenga otra cosa también. No confundas un rótulo con un diagnóstico. No diagnostiques dos enfermedades simultáneas. Bueno, este es un principio obviamente que puede existir, pero que nosotros no tenemos que ir a esto de frente, pues, ¿no? Al inicio. O sea, tú siempre trata de buscar que una enfermedad explique todo. O sea, eso es lo que siempre en medicina interna se busca, ¿no? O sea, si tú tienes muchos síntomas y signos, trata siempre de que todo sea explicado por una sola enfermedad. A veces así se nos pasa en los diagnósticos. Bueno, tú dices, ah, este es por eso, este es por eso. Pero a veces hay enfermedades raras que agrupan todo. Entonces, ¿no? Por ejemplo, los síndromes polilangulares, un ejemplo, ¿no? O las neoplasias endocrinas múltiples. Entonces, idealmente, no trates de diagnosticar dos, tres, cuatro enfermedades. Trata de diagnosticar una sola enfermedad que pueda englobar todo. Ahora, desde luego que puede estar presente lo otro. Eso sí, nadie te lo quita, ¿no? No estás demasiado seguro. No estás demasiado seguro. Tienes un diagnóstico perfecto, pero si tú ves que la evolución del paciente se deteriora, el paciente no responde o algo te hace pensar de que puede ser otra enfermedad, piénsalo bien. No te cierres. No cierres. No, el paciente tiene eso. No puede ser otra cosa. No, por eso te dicen, no estés demasiado seguro. No sea parcial ni tendencioso, ¿no? No, este paciente tiene este diagnóstico y nada más. Otra persona te dice, no, puede ser esto. Tú, por orgullo, no quieres aceptarlo. No es esto. No seas parcial, no te parcialices. Escucha todas las propuestas si estamos ante un caso que probablemente es difícil de diagnosticar. Y no dudar en revisar su diagnóstico de tiempo en tiempo, sobre todo en caso crónico. Esto es lo que decíamos de rehistoriar, ¿no? Si tú tenías un diagnóstico, pero el paciente sigue con muchos problemas, la enfermedad se hace crónica, revísala, a ver. Puedes volver a rehistoriar al paciente. A ver, vamos a hacer todo de cero porque el paciente no está respondiendo. O me parece que algo más hay acá en realidad. Ya, entonces puedes rehistoriar al paciente. Es una herramienta muy importante. El plan de trabajo es lo que tienes que hacer con el paciente para llegar al bienestar. Las pruebas, ¿no? Los exámenes, el tratamiento, las citas, los controles. Todo eso de aquí es el plan de trabajo. Y el plan de trabajo, idealmente, tienes que tú organizarlo de manera adecuada para llegar lo más rápido posible a realizarlo. Esto de aquí es lo fundamental, ¿no? Cuando tú pases la visita en los hospitales vas a darte cuenta que lo que más nos preocupa es el plan. A ver, estamos avanzando, ¿qué se hace? Esto de aquí tienes que saber organizarlo, ¿no? Porque una cosa son los libros, es cierto, y otra cosa es el trabajo, ¿no? Son cosas que tú tienes que compatibilizar. No son totalmente antagónicas, pero tienes que ver que hay ciertos matices y ciertas cosas que son diferentes. Entonces, la lista de exámenes, el laboratorio de radiográficos, todo eso de ahí es la chamba que tú tienes que ver, ¿no? Eso hay que pedirlo y hay que controlarlo, a ver que se efectivice. A veces yo veo que piden cosas y se olvidan, ¿no? Se piden algo y se olvidan los mismos recientes. Paso de semana. Oye, ¿esto que le he pedido? Ah, entonces, si tú vas a pedir algo, eso es lo que yo siempre digo. Si vas a pedir algo, por algo lo pides, ¿no? Por algo estás pidiendo eso. Hay que tener cuidado en eso, ¿ya? El plan de trabajo es uno de los pilares de toda práctica clínica. Y finalmente, es la última diapositiva con la cual acabamos esta pequeña introducción, la toma de decisiones. Doctor, acá obviamente, sencillamente, estamos hablando de cosas generales, porque cada paciente es importante, cada paciente es especial, cada paciente es único y cada especialidad también tiene su propio tipo de trabajo. Es diferente. Tú vas a ver a un dermatólogo, a veces, quizás un dermatólogo, un gastro, o un endocrino, trabajan de manera diferente. Tienen diferentes tipos de métodos, tienen diferentes tipos de abordajes. Depende de cada especialidad e incluso de cada médico. Pero, ¿en qué me voy a basar para tomar las decisiones? Pues, te puedes basar en las guías clínicas. Las guías clínicas es eso, lo que dice su nombre, guías. A veces, lamentablemente, mucha gente y muchos médicos piensan que las guías es algo absoluto, ¿no? Eso no es así, en realidad. O sea, tú puedes hacer una guía clínica. Las guías clínicas a veces se realizan a un alto nivel, pero a un nivel en el cual no hay una, digamos, participación importante en la práctica clínica, ¿no? Entonces, doctor, no, pero esta guía es una guía clínica, ¿no? Tú puedes ser particularmente especial y puedes individualizar cada paciente. Si a un paciente no le funciona eso, puede ser que le funcione otra cosa, ¿no? No, pero la estadística dice esto, ah, pero para eso justamente está la parte personalizada, ¿no? Lo que puede ser beneficioso para mil personas puede ser que no lo sea para otra persona. Entonces, para eso nosotros tenemos que justamente ahí consiste en lo que tú puedes aplicar. Y las guías clínicas tampoco no resuelven todo, ¿por qué? No todo está escrito en las guías clínicas. ¿Por qué? Porque las guías clínicas se basan en evidencia. O sea, hay mil y un problemas de medicina que no tienen evidencia. ¿Por qué? Porque no hay estudios. O porque no se pueden realizar a veces, ¿no? Por distintos tipos de limitaciones. Pero las guías clínicas es una de las cosas más importantes que nosotros podemos guiarnos para poder llegar a qué hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pruebas diagnósticas le pedimos? ¿Qué plan de rehabilitación puede seguir el paciente? ¿Qué tratamiento? ¿El centro de la medicina, etcétera, 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 ¿no? Ahora, vamos a encontrar desde luego situaciones especiales o muy especiales, ¿no? Dependiendo de la patología que vamos a ver. A veces, por ejemplo, nos encontró... Ok, estamos a un paciente con insuficiencia cardíaca, pero además el paciente es cirrótico. Además el paciente es renal, ¿no? O estamos ante una paciente con insuficiencia cardíaca, pero es embarazada. ¿No? O es una infección, pero paciente embarazado o pediátrico. Entonces, esas son situaciones especiales. O sea, a veces lo que nos enseñan y lo que está en los libros no aborda eso. Hay artículos que sí tenemos que buscar entonces para llegar a eso, ¿no? Y eso siempre... lo que sí siempre que yo les digo, que casi todo está escrito. ¿No? Desde luego que es una exageración, ¿no? Pero actualmente en realidad la cantidad de información que tenemos está casi todo disponible. Desde luego que... bueno, está limitada, pero está en las redes, ¿no? En la... me refiero a el internet, ¿no? Doctora, mira, yo tengo un paciente, pero tiene esto, esto, esto... No creo que haya un artículo sobre eso. Sí lo hay. Tú buscas y sí hay. Doctora, pero sobre mastitis grandolomatosa... No sé, es rarísimo, pero hay artículos sobre eso. Hay experiencias, hay países de los cuales se han dedicado a eso. Vamos a buscar la información y la encontramos, ¿no? Doctora, pero en ansiarnos es diferente. A ver, ¿cómo puedo manejarlo? Hay artículos especializados en geriatría que te pueden ayudar. Entonces, a veces, en esas situaciones es donde uno aprende. Van a ver ustedes situaciones que escapan a los libros tradicionales. Pero que ustedes pueden ir investigando. Ustedes pueden ir encontrando artículos de otros países en los cuales van a poder tener experiencias similares. ¿Ya? Así que... Todo está escrito, eso es lo que yo siempre digo. ¿Y qué vamos a poner en las indicaciones, en la toma de decisiones, en el tratamiento? Vamos a ponerle en la dieta del paciente el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. Esto, como les digo, depende en realidad de cada especialidad y de cada patología, ¿no? Desde luego, cada patología tiene... En alguna patología, el tratamiento farmacológico será fundamental. En otra patología, el tratamiento no farmacológico será más importante, por ejemplo. Entonces, eso de ahí varía en realidad de cada patología. Por eso les decía, ¿no? El tratamiento farmacológico, desde luego, es todos los fármacos, ¿no? Ya sea por pastillas, bien dovenosos, etcétera, etcétera. Tratamiento no farmacológico, por ejemplo, actividades, ¿no? Cambio de posiciones, aspiraciones. Por ejemplo, nebulizaciones también, ¿no? Bueno, que no sea con fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? Tratamiento no farmacológico. Dieta también es importante, ¿no? Ver las calorías, la dieta que tenga carbohidratos, que tenga grasas, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ver en cada uno de los pacientes, tratar de indicarle adecuadamente a todo ello, ¿no? A veces es difícil eso, ¿sí? No estamos acostumbrados a, por ejemplo, prescribir una dieta adecuadamente. No estamos acostumbrados a medidas no farmacológicas. Todo eso de ahí tenemos que investigarlo, tenemos que verlo. Y justamente las clases que van a poder recibir a partir de mañana van a enfocarse en eso, ¿ya? Van a ver no solamente la parte de fisiopatología, la parte de simología, la parte de examen físico, sino también lo que es el tratamiento de los pacientes. Espero entonces que les haya servido mucho esta clase. Y nos encontramos a partir de mañana para poder hablar de todas las enfermedades de la práctica clínica. Muchas gracias.